¡Que vaya nuestra gente! ¡Que gobernador no miente! ¡Que vaya nuestra gente! ¡Mentira, mentira! ¡Gobern, gobernador! ¡Se roba nuestras pensiones! ¡Esa empresa de ladrones! ¡Se roba nuestras pensiones! ¡El contrato, sabes tú, suba el costo de la luz! ¡Ricos del demonio! ¡Roban nuestro patrimonio! ¡Esos ricos del demonio! ¡Roban nuestro patrimonio! ¡Esos ricos del demonio! ¡Roban nuestro patrimonio! ¡Esos ricos del demonio! ¡Roban nuestro patrimonio! ¡Privatizan la energía! ¡Y no roban cada día! ¡Privatizan la energía! ¡Y no roban cada día! ¡Privatizan la energía!